Bueno, ¿cómo estás? Bien, bárbaro. Apasionante el tema que nos traes hoy. Con mucho trabajo. Con mucho trabajo, ya arrancaste así con... Sí, sí, sí. Bueno, intenso el 2016. Después les voy a estar comentando algunas novedades al respecto. Por supuesto. Bueno, así que hoy el tema de los dobles. Los dobles, los dobles malvados inclusive, ¿no? El tema de los dobles muchas veces... Todos hemos escuchado cuando se nos dice, ¿no? Que todos tenemos un doble por algún lugar que en algún momento lo podemos inclusive encontrar. Que vamos a enumerar algún caso que otro curioso, ¿no? Pero se le dice el doble malvado, ¿no? Más allá que esto se toma a nivel cotidiano como algo curioso. ¿Y doble en qué sentido? ¿Es una persona idéntica a nosotros? Físicamente idéntica a nosotros, ¿no? Que lo vemos en algún momento o que lo podemos llegar a ver en algún momento. Pero justamente dentro del esoterismo, el misticismo, no deberíamos alentar esa visión, ¿no? Acá lo que estamos viendo son imágenes de un fotógrafo francés que interesado por ese tipo de historias buscó y reunió personas que son casi que idénticas, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque algunas de estas personas tienen además de la coincidencia física tienen coincidencias realmente extrañísimas, ¿no? Recién pasaban dos chicas ahí que habían nacido el mismo día, se habían hecho un tatuaje cada una, no era el mismo tatuaje, pero en el mismo lugar. ¿No me es que habían nacido en la misma ciudad también? Porque ahí te digo que empezamos a sospechar de otras cosas. Sí, sí, del carnicero empezamos a sospechar, pero no, en este caso eran de ciudades diferentes, pero sí coincidieron en una vez que se mudaron, coincidieron durante un tiempo en el mismo edificio, inclusive, ¿no? Además de llamarse igual, el nombre Pilar era el mismo nombre, no el apellido. Entonces hay casos que son realmente extrañísimos, que superan lo que es la propia coincidencia, ¿no? Que podés decir, ah, che, qué parecido, qué curioso. Pero tal vez algo se mueva entre estas personas que los termina o reuniendo o teniendo algún tipo de vidas paralelas, ¿no? Cuando, insisto, no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Ahora, Henry, ¿vos decís que todos tenemos nuestro doble? ¿O esto le pasa a algunas personas? Bueno, viste que hay varias teorías al respecto, ¿no? Pero, estas son las dos chicas que te decía, ¿no? Hay varias teorías al respecto. En este caso, tenemos que hablar de lo que es lo que dice la ciencia. La ciencia nos dice que en caso de haber un parecido, lo creamos o no conveniente, somos parientes de algún tipo, ¿sí? Quiere decir que algún tipo de parentesco genético existe entre nosotros, ¿no? Si somos tan parecidos. Pero a nivel esotérico, esto es mucho más complicado, ¿no? Porque se conoce dentro del esotorismo el concepto de doble ganger, que es algo así en alemán como el doble andante, ¿no? Que andaría por ahí. Que en todos los casos no se alienta a encontrártelo. ¿Por qué? Porque todas las leyendas indican que si tú te lo encontrás, te cruzás con tu doble, en cierto momento, esto lo que va a significar es tu propia muerte cercana o la muerte de tu doble. O sea, que cuando se encuentran, se cruzan las miradas en algún momento, podría justamente estar indicando que se van a morir algunos de los dos. O ambos. Bueno, los que hicieron la foto estarán contentísimos con esto. Con esta historia, ¿no? Con esto haber participado de la sesión fotográfica. Estos son compañeros de trabajo. Bueno, pero eso decía desde lo esotérico. ¿Y de dónde salen esos pensamientos? De varios lugares. El término doble ganger fue acuñado más que nada en la literatura alemana, ¿no? Pero en realidad hay varias historias que lo alientan. Por ejemplo, el rey Humberto I de Italia tiene una historia que es muy curiosa y es extrañísima. Pero tiene que ver con esto. ¿Qué pasa? Humberto I de Italia nació en 1844, así bien digo. Y en 1900, específicamente el 28 de julio del año 1900, se fue a otra ciudad justamente a presenciar un evento de atletismo. La noche anterior fue a un restaurante a cenar con toda su comitiva y cuando están en el restaurante viene el dueño del restaurante a presentarse, porque había venido el rey justamente, y resulta que el dueño del restaurante era exactamente igual a él. Pero exactamente igual a él. Tanto es así que le llamó la atención a todos, se sentó a la mesa, el rey lo invitó a sentarse justamente a la mesa, y empezaron a comentarse cosas, a contarse cosas. Tenían el mismo nombre, se llamaba Humberto, también el dueño del restaurante. Habían nacido el mismo día, exactamente el mismo día, y el nombre de pila de las esposas era exactamente igual. Ahora, hasta ahí parece un hecho sumamente curioso. El problema es que el rey, cuando vio que era directamente tan parecido, decidió invitarlo al otro día a su propio palco del rey, justamente, a presenciar el evento, justamente, de atletismo. Al otro día va el rey al evento de atletismo y ve que no llega nunca este hombre, que el dueño del restaurante, que había sido invitado por él, no llega y no llega y no llega. Al rato se acerca uno de sus asistentes y le dice que el dueño del restaurante, en el momento que estaba yendo hacia el estadio, en las cercanías del estadio, es matado por una persona que le disparó. Lo mató en la puerta del estadio. El rey, conmocionado, bueno, termina el evento, todo, sale del estadio, y cuando está saliendo del estadio, un anarquista ítalo-americano le dispara y lo mata también al rey. ¿Sí? Entonces, en el momento, justamente, que se encuentra con su doble... O sea, primero, capaz que el pobre lo confundió. Yo pensé lo mismo, ¿no? Capaz que lo confundió. Pero el rey estaría un poquito más protegido igual, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero lo curioso es que, cuando se encuentra con este hombre, en ese mismo momento, al otro día, termina muriendo los dos. ¿No? Esto alimentó toda esta historia. La leyenda, justamente, de tener un doble que, cuando te lo cruzas, no es buena señal. No es buena auguria, vamos a ponerlo en esos términos. Ahora, por último, ¿qué conclusión podemos sacar? Ese doble, no necesariamente nos lo crucemos igual en vida, ¿no? No. Lo que pasa es que hay varias teorías aquí al respecto. Otra de las situaciones que se dan mucho, tiene que ver con aquello de encontrarte con tu doble, que, inclusive, los soviéticos han analizado mucho esto, que sería un desprendimiento tuyo a través de la glándula piñal, una especie de proyección. No es el caso del rey. El caso del rey parece sumamente curioso, ¿no? Pero que, cuando nosotros encontramos a una persona exactamente igual, puede ser un hecho místico directamente, ¿sí? Y que no se trate de otra persona física, que sea una proyección tuya. Conozco muchos casos de esto, ¿no? Inclusive personas, algunas cercanas, que me han contado sus experiencias después de estar mucho tiempo haciendo prácticas espirituales, de ver esa especie de bilocación, ¿sí? Y que el momento que sucede esto, es algo así como una señal de gran evolución espiritual, ¿no? Una especie de salto cuántico. Ahora, los iluminados que conocen este tipo de situaciones, que cuando vos llegás a conectarte con tu doble, que es un desprendimiento tuyo, quiere decir que estás pasando un nivel superior. Y estos iluminados, que lo saben, ocultan esa información, de alguna manera, generando cierto tipo de historias y leyendas nefastas, para que uno no aliente ese tipo de situaciones, y que cuando ocurra, corte su trabajo espiritual directamente, ¿no? Esto tiene que ver justamente, inclusive, con una teoría de Jean-Pierre Malet. Jean-Pierre Malet es un físico que desarrolló cierto tipo de teorías al respecto y él dice que nosotros tenemos un doble cuántico, ¿sí? Ese doble cuántico está en otro plano, en otra dimensión, que la está tratando de estudiar la ciencia. Y que en cierto momento, por trabajos internos, podíamos conectarnos con él. Fuerte, interesante, ¿no? Bueno, para pensar. Para pensar. Bien, Henry. Y mirarse diferente a los espejos. Sí, y no asustarse tampoco. No asustarse, por las dudas. Por lo que uno ve en el espejo. Claro, claro. Bueno, Henry, muchísimas gracias. Bueno, claro. Gracias. 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 Gracias.